Hola Piscis, ¿cómo estáis? Bienvenidos. Empezamos vuestra lectura. Vamos a ver la energía que viene para ti Piscis. La carta del 6 de copas. Habla de recuerdos. El pasado. 7 de espada. 7 de copas. La torre. Y la templanza. Te hablan de sueños que han sido frustrados, sueños que han sido detenidos, sueños que has tenido una caída. Sueños que aún tú estás esperando y sueños que se van a cumplir. Queda el tiempo que quede, Piscis, pero son sueños que se cumplen. ¿Vale? Yo siento que ha habido algo en tu vida, sobre todo en un pasado. Un gran sueño que Piscis tenía, algo que quería construir, algo que quería hacer y algo le pasó con alguien, porque siento que es con alguien, ¿vale? Que de pronto eso se fue a la deriva. No cuentes tus proyectos, Piscis, no cuentes tus sueños, ¿vale? Porque no todos los oídos que los oyen son buenos. 7 de pentáculo. Piscis, rey de pentáculo. Rey de espada. Reina de bastos. Piscis, yo, a ver, es que... Yo te voy a decir directamente... A ti, la persona que te estaba deteniendo en un sueño tuyo, siento que era una relación sentimental. Es una relación sentimental, pero es una persona que no quería que tú avanzaras. Y tú dirás, bueno, ¿por qué? ¿Por qué mi pareja no quería que yo avanzara? Pues muy fácil. Siento que era una relación que esa persona hacía y deshacía a su antojo. Era una persona que vivía la vida, que tenía doble vida. Doble vida. Y si tú avanzabas, yo siento que tú ahí podías incluso haber descubierto todo mucho antes. A ti se te cayó una gran máscara con esa persona. También te diría que, a la misma vez, una persona en tu vida que esté tan cercana a ti, con una gran mentira, con una grandísima mentira, eso es una bola negativa, es una energía muy negativa, muy densa. Y esa energía negativa te detiene tus caminos, ¿vale? Eso es así. ¿Lo entendáis o no? Es así. Os puedo asegurar que eso es así. Bien, cuando hay una gran mentira en tu vida, y más si es de una persona que es muy íntima, muy cercana, piscis, es como si esa persona energéticamente te pusiera un muro, bueno, cuatro muros delante, por detrás y a los lados, ¿vale? Y te encontraras que no avanzaras. Posiblemente tú ya has descubierto todo, todo, absolutamente. Ya te digo que siento que la máscara se te cayó con esa persona y estás ahora como cambiando, o sea, cambiando de vida. Bien, porque para ti ha sido un golpe duro. Vale. No sé si todavía algunos estáis, tal vez, puede ser en algún proceso legal con esa persona, si estabais casados, si teníais cosas en común, si teníais hijos y demás. Pero que realmente el mensaje que a mí me dan para ti es ese, ¿no? Que a ti la persona que tenías justo a tu lado era la que te estaba deteniendo todo. No quiero que os vayáis todos a relación sentimental, ¿vale? Porque en otros casos podría ser familia, pero familia muy cercana, ¿vale? No siento que sea una familia lejana, no. Hay un camino que se abre para ti, ¿eh? Totalmente, Piscis. Mira, Piscis, en caso que esa persona estuviera en el amor, ¿vale? O sea, que estuviéramos hablando de una relación sentimental, hay una persona que llegará a tu vida y a mí me muestran como dos medias naranjas. Eso refleja tu medias naranjas, refleja una persona con una grandísima conexión. Eso refleja una persona que es igual a ti, que tú vas a sentir que es igual a ti. Donde tú te compenetres con esa persona y donde esa persona se compenetre contigo. Ese es el cambio que viene para ti en cuestión sentimental, Piscis, ¿vale? Ahora bien, el proyecto que tú tuvieras aquí truncado, porque esto puede ser laboral, por ejemplo, de cualquier temática, el proyecto que tú tuvieras aquí truncado, ¿vale? Es un proyecto que tras pasar un tiempo, no es ahora mismo tras pasar un tiempo, ese proyecto va a cumplirse. En el día de hoy, tú vas a notar como tus caminos poquito a poco se van a ir abriendo. Vas a notar cambios a partir de hoy, ¿bien? Vale, vamos a sacar una última carta para ver mensaje extra para ti, Piscis. Arriesgate. Cuando llegue esa persona en el amor, arriesgate. Cuando llegue este proyecto que pueda ser cumplido, arriesgate y da el paso. Bien, porque ahí, a partir de ahí, Piscis, nada te lo va a poder detener. Piscis, aquí os dejo con la lectura, nos vemos mañana, chao.